Bienvenidos sean de vueltas a Autogame, Peloco, Chutumor, te volvemos con SimeRow4 Y bueno, ahorita estoy viendo esto de las misiones secundarias Estaba jugando un rato, he desbloqueado algunas partes del mapa Bueno, no desbloqueados, sino que los tengo a mi control Y también he estado haciendo cambios en mi figura Y también algunas partes, no lo van a ver ahorita Pero quiero ver esto de las misiones secundarias que me dicen que me dan una escopeta semi-automática Arma violador, descarga daño y arma de subtepadora No sé qué sea eso Y estas dos deben ser de las misiones secundarias que son del pack Así que ahora debería ir a Rastro del Fuego con los Poderes Así que voy a hacer eso, roguete con Kinsel Ok, voy a hablar con Kinsel para hacer esta misión secundaria Ya voy, si puedo pasar por estas cosas que creo que me ha atorado aquí Así que voy a saltar Vale, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, salí de la simulación, salí de la simulación Estoy en la Matrix, salgo de la Matrix Vale Ok, no sé si me he cambiado el pelo, pero yo me lo había cambiado O no me lo cambié La verdad no lo sé Es que me había cambiado el pelo hace ratos, pero no sé qué pasó Ok, ¿puedo saltar? A ver, sí, post-attack Y ya me caí otra vez Bueno, a ver, Kinsel, ¿qué necesitas? Claro, ¿por qué no? Romance con Kinsel, a ver, ¿qué dice esto? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¿En serio? Lo raro es que yo había guardado con otra forma de mi cuerpo y también otra carga en la nave Objetivo superado Pregúntate con 15 en la nave Vale, entonces ahora tengo que volver a la simulación Creo que sí Me había cambiado el pelo y todo Y no sé por qué ahora ya no lo tengo así O sea, yo me había cambiado el estilo de pelo La ropa y todo Y ahora ya no está otra vez Está acá cerca Así que aquí Vamos adentro Voy a tener que cambiar mi estilo de pelo Porque yo tenía un estilo de pelo que me gustaba Me había cambiado de ropa Y otra vez tengo la ropa misma No sé qué está pasando O sea, miren Yo tenía otra ropa Yo tenía otra ropa Y ahora tengo la misma De acuerdo ¡Woohoo! Ok, ok Voy a revisar esto Carga partida No, solamente está la automática Qué raro Yo había guardado la partida O sea, sería guardado O solamente se tienen que guardar Només lo que necesitas Vale, va a venir una de cuatro Así que necesitaré esto Aquí vienen estos cabrones Oh, rayos No, no, esto es raro Yo había hecho esta Esta misión ya había hecho Sí, yo recuerdo haber hecho esta misión ya Había matado un montón de tipos Y tenía que buscar a todos los demás ¿No? Pero qué raro Ok, no me queda de otra Ok, puedo cambiar la música Esto ya es raro ¿Qué está pasando? O sea, había podido haber opciones Eh... Juego Dificultad normal Manejo de movilidad Mostrar subtítulos Eh... Creo que había una opción para Para el control de autoguardado O... No, ya no está ahí A ver, pantalla No me acuerdo Sonido Creo que había una opción Cooperativos de patrillas Y discreción Ok, algo está raro Está pasando O sea, yo había hecho esta misión ya antes Y ya no la tengo Qué raro O sea, todavía tengo las habilidades Que guardé Pero no tengo la ropa No tengo nada que había guardado Toma esto Toma, cabrones Ok, no puedo hacer nada Si me quedo con esta ropa Y con la música O sea, yo había hecho mis... Mis canciones Y tampoco las tengo Qué raro Ok Hay más enemigos por aquí Toma esto Boom, bitch Oh, yeah Toma esto Maldita sea recargas Oh Toma esto A ver, cabrones Boom, bitch Oh, wey Get out, wey Ep, Alan Joder, yo también había comprado armas Había comprado un montón de armas Y no se han guardado Qué carajo Ok, no sé qué carajo está pasando Pero esto es rarísimo Yo había comprado un montón de armas también Y ahora ya no las tengo Ahora falta nomás Falta nomás Que las misiones que había hecho No se hayan guardado Toma esto Ok, ¿cuántos quedan? Ah Oh, bitch Oh, yeah Uy, esa moto la quiero Ah 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 Toma esto Yeah Yeah ¿Dónde está? Boom, bitch Boom Boom Toma esto Maldita sea No la tengo en automático ¿O qué está pasando? A ver, la tengo en automático Descarga No Mejor, mejor Mejor esto con la otra Toma esto ¿Cuántos quedan? Joder Joder, mi vida se acaba Mi vida se acaba Mi vida se acaba Necesito recargar vida Necesito vida Necesito vida Necesito vida Necesito vida Necesito vida Necesito vida Mierda Necesito superado Virus superado, me largo No, había hecho más de estas cosas Y ahora solo tengo uno, objetivo superado Ok, voy a ponerme de vuelta esta cosa Y a ver si puedo recuperar mi vida Vale, pirateé a Freddy Perry Ok, allá voy Ok, ya voy allá Ya casi llego Aquí está Vamos a ver que es lo que puedo hacer Vale, es de llegar desde ahí No tengo idea de lo que estoy haciendo Boom bitch Listo A ver, a ver, puedo comprarse aquí o no A ver, cuánto dinero tengo A ver, comprar, mejorar A ver, comprar Debería comprarme un misil de bazooka Ah, este estará bien nomás Sí, este estará bien No tengo dinero para eso Joder, es en serio Sí, sí quiero salir No me puedo de ir así Vale, está bien Ya está ¿Algo más que quieras hacer, cancel? Ya tengo lo que necesitabas Ya quería comprarme ropa Pero qué raro que no podía mejorar todo eso Piratea Bob Jobs Allá voy Ok, ya llego hasta Job Jobs Ah, llegué A ver, necesita que lo piratee Ok, cómo llego hasta allá Ok, esto es feo Creo que así es nomás Ahí está Pirateo completo A ver, espero que no me den copyright por esta canción Porque por el otro video El otro video que creo que todavía no han visto Me han hecho copyright Eso es raro Ok, había una misión secundaria que debía Oh, mierda Ok, vea la posición Joder, joder, joder Eh, puedo violar Ok, esto es la cosa Tengo que reparar este coche Para que me den una misión extra Ok, allá voy No está disponible debido a la reputación Venga, ya es en serio Ay Vale ¿A dónde más tengo que ir? A ver si puedo llegar Había hecho mis canciones ¿Saben qué al carajo? Como yo no puedo hacer eso de las canciones Mejor yo lo hago No, es en serio Yo quiero mi No, no, estadística no A ver dónde está Música Copilación Había hecho mi copilación de canciones Y yo ahorita ya no la tengo Joder Ahí dónde está Halloway Eso sería todo Sí, ya sé Es una mierda de canción Pero por favor A ver Ahí está No help me Distancia de Super Prime Ok 9 de 25 Ok, eso no sé qué es raro Distancia de Super Prime Eh, no tengo idea de qué es eso Come on Ah Tan, 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 tan Espera el objetivo Ok, tengo que matar dos objetivos Ahí veo uno Toma esto Toma esto Toma esto Cabronazo Ah Oh, oh Ah Ah Toma esto Ok, necesitaría un arma Uy Sí, necesitaría armas Oh, bitch Oh, mierda Oh, bitch Yeah Necesito eso Oh, no Ah No muérete Maldito virus Muérete, 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 muérete Muérete, 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 muérete Uy Uy, esto es malo 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 Muérete, ya Ya casi lo logró Ah, mierda Recarga Oh, oh Aún se está yendo Oh, no Ahora sí Oh, bitch Yeah Será mejor Uy Que me largue de aquí Será mejor que me largue de aquí Ay, Dios Elimita el programa rebelde Ay, Dios Tengo que alargarme de aquí antes de que me atrapen Acabo con las tropas ¡Venga ya! Ok, allá voy Ok, no debe haber hecho esta misión Pero lo necesito para conseguir más daño Cuando necesito usar mis armas Pero, ¿qué puedo hacer? Creo que la misión secundaria lo voy a dejar para cuando En fuera de cámara Si es que se puede guardar, por favor, espero que sí Porque yo había guardado mi progreso En serio O es algo raro que haya pasado Es algo muy raro que haya pasado Vale, a ver, necesitaré armas Espera, también había hecho Para conseguir dos armas ¡Joder! También me han quitado eso No me lo puedo creer, en serio, no me lo puedo creer ¡Me han quitado todo, idiotas! ¡Toma! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Viva el presidente! ¡Ay, joder! Olvide que eso puede pasar ¡Ay, otra vez! ¡Venga ya, venga ya, venga ya, venga ya, venga ya, venga ya, venga ya! ¡Aaah! Agarraré eso primero Y ahora es hora de agarrar a estos huevones ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Joder! Me van a matar, me van a matar ¡Sí, ya me están matando ya! Tengo que agarrar eso A ver Vale, es hora de usar las artillerías ¡Joder! ¡Maldita sea recarga! Listo, otro menos Necesito esa vida A ver, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Ah, coño! ¡Oh! ¡Oh, maestro! ¡Boom, bitch! Ok, es hora de atrapar al último ¡Y ven acá! ¡Yeah! ¡Boom, bitch! ¡Oh, mierda! ¡No! Tenía que ser ese tipo Ok, necesito el de... ¿Dónde está el de bomba nuclear? ¿Dónde está el de bomba nuclear? Ahí está, ahí está ¡Ay, odio cuando se recarga! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Toma eso! ¡Maldita sea! ¡Uy! Necesito vida Necesito vida Necesito vida Necesito vida Necesito vida Necesito vida ¡Kense! ¡Ayuda! ¡Oh, venga! ¡Ya! ¿Es en serio? ¡Kense! A ver, ¿qué tengo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah, venga! Voy a morir por esto ¿En serio? Necesito un poco de vida Necesito un poco de vida Necesito un poco de vida ¡Oh, madre mía! ¡Ah, enojo! No recupero nada de vida Cada rato que está haciendo eso ¿Cómo quieres que haga eso Voy a intentarlo otra vez? Voy a intentarlo otra vez Si no puedo Pues sale la misión principal ¡Es en serio! ¡Señora! ¡Para! ¡Gracias! A ver, mira out, mi édeno ¿Está depender de la vida? ¡Ve a ir también esto! ¡Ve a entender el subjeto de la vida! Gracias. 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 Creo que eso debería funcionar. Parla y te daré la mejora. Ok. Está bien. Tengo que hablar contigo para hacer eso. Ok. Después de esto voy a tener que mejorar todo lo que había hecho porque no se ha guardado. Eso es raro. Yo lo había hecho. Había tenido un montón de mejoras y no se han guardado las mejoras. Ni mi vitalidad ni mi vida. Ok. ¿Dónde está Quince? Quédense. Ok. Por ahí está. Ok. A correr nada más ha dicho. Salta. Ah. Llegué Quince. Ok. Eso debería darme un mejor camino para mantener una atención a las cosas dentro del puente de cero. Aquí está el upgrade que te prometí. Gracias. Ok. Gracias. ¿Qué es lo que mejoró? Descarga daño, congelación, fuego y control mental. Aumenta la cantidad de objetivos que se pueden controlar. Ok. Eso está bien. Ok. Ya me voy. Gracias Quince. Espero que te dé la gracia el señor. Misión completada. Juega con los poderes. Vale. Ahora ya debería volver a mi casa. Vale. Hay unas misiones secundarias que quisiera hacer. Pero todavía no las voy a hacer porque sería muy aburrido. Son misiones así de que destruir y a tal lugar, ir a tal lugar. Lo cual no creo que les guste. Ok. Vamos a ver. Misiones. Introducción, similación. Personalización. Rastro de campaña y destrucción. Reunete con la nave. Rastro de campaña y destrucción. ¿Me acuerdas cuando lo hicimos en el rastro de la campaña? Pues vamos a tener que salir caso como hiciste en voice. En voice. Reunete con la nave. Arma. No, no voy a necesitar eso. Arma. Arma. No, no necesito arma. Vale. Entonces vamos a hacer la misión principal. Fantasma a todo ritmo. Vea el programa de entrenamiento. Meet Orber Mooder. Ah, ya voy. Si puedo encontrar un eso para comprar armas y creo que necesitaría plata. Necesito mucha plata. A ver. Y estos módulos. Hablando de eso, creo que debería ir... A ver. ¿Cuál es? A ver. Debería poderes. Lo del speed. Necesito mejorar. Ya sabía yo que no se había mejorado. Ya había mejorado esto. Daño reducido. Carrea por las paredes. Había conseguido para conseguir las paredes. Qué raro. Carrea velocidad. No tengo suficiente. Ya me quedé sin esto ya. Había conseguido eso para las paredes. Es raro que no lo consiga ya otra vez. A ver. Ah. Ok. Número 5. Allá voy. Oh. Oh. Otra vez del Mr. Kit. Genial. Con lo del poder de la mente. Quieres que haga eso. No. Ok. Esto se va a poner feo. Joder. Esto se va a poner muy feo. No. Y lo sé porque no lo sé. Cómo hacerlo. O sea. Había hecho un montón de burras. Y ya no se guardaron. Vale. Sí. Ya debería dejar de quejarme. Pero qué puedo hacer. Telequinesis. Lanza gente con. Gente con sujetos Yankee. Contra los objetos de aprendidos. Ok. Toma. Joder. Es en serio. No funcionó o si funcionó. Oh. Ya entiendo. Eso solamente funciona con los objetos. Ajá. Eso explica. Yes. Oh bitch. Necesito vida amigo. Oh. Espera. No. Eso no. Esto sí. Toma. Ok. Hay algo más ahí arriba. Uno de hombres. No puedo ver por qué el profesor. Estaba tan alegre. Oh mierda. Otra vez. Estoy perdiendo vida. Necesito tu vida amigo. Necesito esto. Ah. Necesito vida amigo. Lo siento. Ven acá amigo. A ver, a ver, a ver, a ver. Toma ya. Ok. Ah ya voy. Áreas objetivas. Dos de tres. Vale. Tengo que llegar hasta el otro lado. Superpowers. Oh. Ven aquí. Ok, eso es objeto. Esta es persona. Oh yeah. Oh. Mierda. Ven a tu acá. Adios. Tú ven aquí. Y vas acá. Ok, alguien tiene una cabecita más Mierda Mierda, 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 mierda ¿Dónde está el objeto? ¿Dónde está el objeto? Joder, ¿cómo odio que eso pase? No, ese es objeto Ok, necesito esto Aquí Espera, te necesito vida El de objeto Allá Oh, yeah Allá voy Ya casi llego Ok, este no El de cabeza Ahí El de este Ahí Ok, necesito una persona Y un auto ¿Dónde habló una persona? No, este no Tú, señorita, vienes conmigo Ahí va Ahora necesito un coche Bueno, dos coches en sí Gracias por darme coche, amigo Y otro cochecito aquí Toma ya, lo logré ¡Bronce! No me jodas Mierda Mierda Conseguí solamente bronce Vaya estupidez Profesor Profesor No me jodas No me jodas Vale A ver, aquí hay al lado Una tienda de ropa A ver si puedo Piratearla y comprar algo ahí Fantasma a todo ritmo A ver, acá está A ver, veamos A ver, puedo piratear esto No, este no Este ahí, este ahí Listo Pirateo completo Vale, a ver ¿Puedo comprarme ropa? Porque quiero cambiarme de ropa A ver, torso No, 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 no Tenía uno Bueno, me quedo con la camisa Pero de color Bueno, voy a cambiar los colores Aunque no me gusten A ver, verde Con, no Eh, está bien ya Comprar Si quiero este objeto Eh, piernas A ver, hay algo más Pientelón pirata Eh, este Con el color de los signs Es el morado Bueno, este Y comprar Salsado Eh, ese estará bien Con el color de los signs El morado Este lo cambio por un color más oscuro Y este lo cambio por un color más Ahí, un poquito más Ah, este está bien Comprar Listo Eso sería todo Eh, está Vámonos A ver, ¿ahora qué? ¿A dónde tenemos que ir? Tienes de ropa Nueva misión Vale, vamos allá La nueva misión es Eh, Zero Cool Saca a Matt Miller Perfecto Vamos a por Matt ¿Dónde está? Dos mil metros Joder A ver A ver, ahora debería ir Hasta donde está Matt Miller Pero necesito conseguir Todo lo que pueda De camino A ver, tatuajes La tienda de tatuajes Voy a conseguir De camino que estoy llegando Necesitaría Hacer todo esto A ver Ahí Solamente uno de esos A ver, esto acá Listo Pirateado completo Ahí dice que está guardando Pero es raro que no había guardado Lo que había hecho Ay, Dios Es que no, no Sé que es una mierda Estar acarrando Y Diciendo eso a cada rato Pero es que me molesta Porque yo había hecho Un montón de cosas Había guardado la partida Había Ido a hacer esas misiones De matar a gente Había hecho un montón De cosas Y Y también me había cambiado La personalidad Del jugador Cuando he ido a eso Del En donde se puede Hacer cirugía plástica Y Lo malo es que no se ha guardado Eso es un poquito raro En serio Ok No voy a hacer esas misiones Del Hello Kitty Porque me joden bastante Ok Aquí voy A ver Ahora sí puedo correr Genial Cuanto más núcleo Mejor consigo Para poder llegar Hasta donde necesito No me juzguen Es la única canción buena Que hay en todo De tu repertorio Y lo peor es que ahorita Me han bloqueado El primer Y el segundo capítulo De ZenRow Solamente por una canción Ah, por una canción Y eso que yo pensé Que esto sería así De Que era Todo Legal A ver amigo Necesito eso Si alguien sabe Cómo poner canciones De Así repertorio Así en ZenRow Por favor Que alguien me lo diga Ah, venga En serio No he llegado Adiós Wait No help me No help me No No Dale Ya debo estar cerca Porque solo tengo Unos 400 kilómetros A ver Ya se me acabó La energía Uh oh Ok, de paso Chicos Jódanse Toma esto Toma ya Maldita sea Se me acaba la vida Otra vez Maldita sea Denme vida Dame vida Ok Estoy perdiendo Mucha vida Estoy perdiendo Mucha vida Necesito vida Esto necesito Esto necesito Toma esto Ya casi lo consigo ¿No? Ah Y Tú eres el último Yeah Perfecto Me piro Adiós Gracias por su colaboración No Vamos Vamos A la misión Joder Eso estuvo cerca En serio Es cierto Julius nos mató Creyó que nos mató Y todavía Nosotros le hemos matado Con todo y disparos Ok A ver Pues ese no es Conozco Zero 1 Porque tuve que verlo En inglés Y ese tipo Parece a uno De los enemigos Claro Yo también espero eso Aunque En Zero 3 Lo conocimos Para ayudarnos A los hackers Cuando casi lo matamos What the fuck ¿Qué pasó aquí? Es cierto Ok Un comando ¿A dónde tengo que ir? ¿Quién es el? ¿Por qué no tengo? What the fuck No otra vez No otra vez Conozco este juego Odio el juego de los tanques Lo odio Ok Pero podrías apresurarte No creo poder No creo poder Terminar esto Odio el juego De los tanques En serio Lo odio Jódete Lo otra vez Estoy jodido No otra vez No otra vez Me siento ahorita Puedo aprender a usar eso Oh oh Esto es malo A ver A ver Apunta bien Coño Toma esto Eso es Ok No tengo idea Dónde tengo que ir Ahí veo un punto de vida Y no lo puedo agarrar Porque no sé Cómo llegar Ok Destruye esto Cómo destruyo Hola Hola Oh mierda ¿De dónde más vienen Estos tarados ahora? Oh oh Toma esto Toma esto Toma esto Malditos Toma Maldita Se odio Los juegos Cuando te tiene que usar Con tanques En serio Los odio Destruya la llave De acceso Oh mierda Esto es malo Esto es malo Esto es malo Esto es malo Ay Ay madre Ay madre Ay madre Oh oh Más tanques Toma 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 esto Toma esto Conozco 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 Seguramente Ahí hubiera estado Oh Venga ya ¿Crees que esas barritas Hay mierda? Hay mierda Hay mierda Hay mierda ¿Dónde hay otro? Oh rayos ¿Cuántos tanques Hay? A la mierda Apúrate Quince No creo Sobrevivir Tanto Oh rayos Me están Disparando Mierda No Oh dios Quince ¿Qué haces? Ay dios No tengo Un arma ¿Dónde? Ahí Ahí Corre 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 Ay madre 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 Ok Aquí vamos Sube Ve a la torre ¿Cómo quieres que llegue ahí? What the fuck Oh Mierda Oh mierda Oh mierda Oh mierda Esto es malo No se conducir las motos Aquí Ni siquiera he conducido una moto Todavía Ay No he conducido una moto Aquí todavía Solamente he conducido un puto coche Uno Porque he tenido la habilidad De correr ¿Para qué quiero hacer en coche? Oh mierda Oh mierda Oh mierda Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay Aún tengo que ir Au A ver A ver Cállate Maldito Que no ves que ahorita estoy ocupado Haciendo todo lo posible Para no morir hoy Ay Madre 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 Ay Hacia donde Hasta donde tengo que llegar Olvide que tenia nitro Ay 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 dios 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 Vamos nitro de los cojones Ayudame Ay Por donde tengo que ir Por donde por donde por donde por donde Ok estoy a 800 metros Es en serio Ay madre 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 Un minuto un minuto y medio Venga ya venga ya venga ya Venga ya venga ya venga ya Ay ni siquiera tengo Barra de vida para decir que tengo algo Estoy yendo en circulos O a donde tengo que o a donde estoy yendo Por acá Ay madre Estoy yendo en circulos o que carajo Porque no estoy subiendo nada Ay izquierda derecha 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 Ay no Ay Ay Diablos 200 metros estoy perdido Estoy super perdido Oh no 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 Mierda Mierda Espero que tengas razón Quince y lo ahorita estoy metiendo un puto lío 30 segundos Ya casi llego Que ocurre Ok Ok Donde estoy Ehm Before you I place a choice Walk through the blue door And continue to face yet more failures At saving those closest to you Your race will live on borrowed time And will Through your violent arrogance Ok Ok Extinct Walk through the red door however And I will release the humans whom I have collected I will give them amnesty And even a ship from my fleet to do with as they see fit However En serio crees que voy a aceptar eso Ok Suicida te salva a la raza humana Rescata a Matt Causa más sufrimiento Vaya son recuerdos del Sine Rogue 2 Y el Sine Rogue Y el Sine Rogue 3 Me tientas Pero no Se salvaré Matt Lo siento No iba a hacer ese trato Seguramente What the fuck Ah mierda Acercarte al ordenador Acercarte al ordenador Que escribes Soy un esclavo A la mierda Soy un alucinante Soy el líder de los Sines Soy el líder de los Sines Un texto aparece en la pantalla Lo siento Este programa no puede leer contra acciones Soy un esclavo A la mierda En serio Soy un esclavo Ok La habitación se funde lentamente Y ofrece una impresionante vista del cosmos Pasea por la luna Y investiga el planeta El planeta parece ser un mundo desierto Con una radio de Ok No se que es Escanea el planeta Deja el planeta para andar en la luna Para andar en la luna La luna es un sitio bastante aburrido Sigue paseando por la luna Investiga el planeta Vuelve hacia las moradas Vuelve hacia la estrella morada A medida que vuelas hacia la estrella Notas como las demás estrellas van desapareciendo No tardas en quedar solo en la vastedad del espacio Mira la corona de la estrella morada Entra en la estrella morada Entra en la estrella morada Maldita sea No pueden dejar de hablar Porque ni siquiera se ve las litigas Maldita sea El martilleo sordo de un latido Llena la habitación ¿Qué haces? Acercarte al loro A tocar el péndulo El péndulo Cómete el corazón Bébete el vino Despierta Te bebes la botella de vino Añejo Y te vas mareando Hasta el poder del sentido Despiertas ¿En serio? El agua tibia del océano Te llame la cara Te incorporas Y te ves en una isla desierta Aislado Perdido solo Hace una radio de cocos Consumir una radio Ha sido más fácil De lo esperado La recepción De la señal local Te ha dado unas herramientas Que necesitas para sobrevivir Por desgracia No tienes donde enchufarla Ajejo Puta Una bolsa de gim Dos copas De martín y gris Con cocos Preparado Una A duras penas Un par de vasos De coctel Y los llenas De leche de coco Bébete la leche Ofrece la bebida A la arquitecta Hola Ofreces una bebida A la arquitecta Una hermosa dominatriz Surge de la Única sombra De la isla Suéltame Bonito traje ¿Tu mamá es un esclavo? La aducción No te servirá de nada Suéltame No Por favor Bonito traje Por favor No Porfa No Puta Bonito Puta La dominatriz Rompe a llorar ¿Por qué eres así? Lo siento Me encantas En el infierno virtual Me encerraste en un puto infierno virtual Vale Culpa de la víctima Hijo puta Puta La dominatriz rompe a llorar Lo siento Nunca he tenido visita Eres la primera persona que aparece Y me trata como una escoria Te he hecho Te he hecho Te he hecho que lo siento Me pregunto ¿Por qué? No mentira Lo siento Lo siento Tenías razón Lo siento Tienes razón Dedica un momento A limpiarse los ojos Con un poño de cuero Forzado Corrados de piel ¿Por qué estás aquí? Quiero rescatar a Matt Miller ¿Qué pena? No sé ¿Qué pena? Aún no había acabado con el suspira Entonces tendré que cambiar al enemigo más temible de Matt ¿Y quién es? A la mierda Quiero destruir a Zinja No ¿Y quién es? ¡Oh! Puta madre No Ya me he enfrentado a él una vez Y fue casi imposible Bueno No tanto Pero ya se me conocen La dominatriz desaparece Y ante ti se encuentra Kilving ¿Los Sainz creen que pueden derrotarme otra vez? No Esta vez Matt tendrá que luchar por su cuenta Entonces ¿Dónde está Matt? Vuelve a traer a la mujer del látigo De repente Matt aparece en el ring Vamos a ello No puedo conseguir otro luchador No puedo conseguir otro luchador De repente Matt Miller y Brotherling Ah Ok Vamos a ello Vamos a ello Kil Kilving ríe ¿De verdad crees que un Blandengue como Matt puede derrotarme? Matt se acabarda un poco No creo que pueda hacer esto Vale Entonces esta es la pesadilla de Matt Que Kilving lo somete y lo mate Bueno Por lo que ha pasado en Zero 3 No me sorprende Vean mi juego No vean otro Vean el mío Cierra la puta boca Kilving Sé que puedes vencerlo Matt Matt Miller siente débilmente Muy bien Eh ¿Qué dice? Haz que Kilving tenga una falsa sensación de seguridad Da un puñetazo Kilving Provoca Kilving Kilving ríe ¿De verdad crees que un Blandengue Matt? Ok Cierra la boca puto Kilving Sé que puedes vencerlo Matt Es un puñetazo Kilving Matt Miller se prepara y lanza un ataque Alcanzando a Kilving Alcanzando a Kilving a la mandíbula Kilving grita Ah ¿Qué demonios ha sido eso? Toma ya Esquiva el contraataque de Kilving Vuelve a dar un puñetazo Esquiva No creo Lo esquiva de Lo esquiva de Matt Miller Falla Y Kilving vuelve a alcanzarle con fuerza Ríguete Ok Se da la puta boca Sé que puedes hacerlo Matt Dan puñetazo Vuelve a dar otro Matt Miller aprovecha sus pesas Kilving Y vuelve a darle un puñetazo Kilving grita Eso es imposible Esquiva el contraataque Vuelve a darle otro Con un poderoso golpe El tercero seguido Matt Miller derriba a Kilving Que cae inconscientemente al suelo Matt grita Lo hice ¡He ganado! Te lo dije chico Hora de irse Matt Miller lanza un suspiro al alivio Sabía que me sacarías de esta Y ahora ¿Puedo salir de esta antigüaya de juego? Te lo dije chico Hora de irse Matt Un gran dispositivo con Campanillante Aparece entre Matt Miller Un cable enroscado Conecta dos piezas En cuyo centro hay un enorme dial Parecido a la cámara del revólver Me coge el teléfono Ok por fin Joder ¿Por qué nos hacían tanto sufrimiento Con eso? En serio ¿Alguien lo sabe? ¿Tú Skype? No bueno Ah, claro ¿En serio? ¿Qué tal? ¡Quieta? ¿Quién sí? ¡Ajá! ¿Quién sabe? No creo No, más bien está asustado Desnudo y asustado Ok, sí, está ahí Todo desnudo y asustado Y aún tiene su auricular en el oído Así todo lo atraparon ¡Ay, Dios! Miller, espacio completado Joder, pobre Miller, se ha hecho mierda Que alguien me ayude Me van a violar Vale, sigamos con la historia Ok Entonces ahora tendríamos que ir a buscar a Matt Miller Ok, se ha guardado la partida Eso es bueno A ver, vamos a ver Misiones, cero cool Recupera a Matt Miller Habla con Kinsey Ah, ya vamos Vamos a recuperar a Matt Miller Ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que ir a buscarlo? ¿O qué? Ok Ajá Ajá Ok What the fuck Un robot es un automático, mientras que el poder... No hay momento para esto amigo, es hora de actuar. Oh yeah! Aquí vamos, vamos a por Matt. A ver como estará el pendejo de Matt, la última vez que lo vimos se estaba yendo del país. Ok, esto es para aplastar. Esto para lancelarar. Y esto para otro golpe. Ataques cuerpo a cuerpo. Vale, entonces esto no me va a ayudar. ¿Puedo lanzar disparos? Creo que no. Oh Matt asquerosos. Busca a Matt. Matt. ¿En serio no tengo armas? Ok. Ok, esta bien, usare esta cosa. Ok. Ah, creo que ahí estará bien. Oh, no, 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 no. ¿Cómo se desactiva? ¿Cómo se desactiva? Vale, tengo que esperar un rato para que pueda. Ok, no tengo nada de armas. Solamente fuerza bruta. Y la fuerza bruta ya saben como bien me encanta. Ok. Oh, pude haber usado eso de saltar, no? Y ahí están los guardias alienes. Ok, aquí vamos. Allá voy, allá voy, allá voy. Y... ¡Tomen esta! Oh, yeah. ¡No me! ¡Ah! ¡F***! ¡F***! ¡Tengo un puto robot, idiotas! ¡Oh, oh! ¡Tengo un puto robot! ¿Cómo se creen que me van a matar, eh? ¡Eh, idiotas! ¡Eh, je! ¡Miller! ¿Dónde chucha estás? El 6-year-old me es... ...jálico ahora mismo. ¡Miller! ¡Joder! ¡Me van a... ¡Argh! ¡Los robots de los cojones! ¡Me han matado un montón de veces cuando estaba haciendo esa misión! ¡Malditos! ¡Argh! ¡Entra en la cárcel! ¡Miller! 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 ¡Joder! Otra vez voy a tener que usar esa habilidad. Tal vez, pero no creo que pueda usar esa maldita habilidad mucho tiempo. Vale, está bien, pero no creo que pueda usar esa maldita habilidad mucho tiempo. Mmm... ¿Habrá algo de energía acá? No. Necesitan contar esas cosas. A ver, vamos a llegar hasta allá. Estará... ¿Lo pusieron de nuevo en la cápsula? Y si él acaba de salir. Entendiendo. Vamos allá. Enviste la puerta. Pues allá vamos. ¡Ja, ja! ¡Miller con sus cosas! Busca a Matt. Ha estado apareciendo por otra parte, así que debe estar por aquí. ¡Tome, guabones! ¡Ah! Necesito esta vida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mad, mad, mad! Tranquilízate, soy yo. Pues claro que tienen robots. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Matt! ¡Vámonos, Matt! ¡Ah! ¡Típico! ¡Dame un momento para encontrar la parte! ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga! ¡Pon, ponme armas! ¡Pon, ponme armas! ¡Muchas, pero muchas armas! ¡Defiéndeme a Matt! ¡Es en serio! ¡Oh, rayos! ¿De dónde vienen? ¡Ah! 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 ¡Jolcaplasta! ¡Malditos bastardos! ¡Jolcaplasta! ¡Ah! ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Apúrate, Matt! No tengo mucho tiempo. Y me están disparando, lo cual es malo. ¡Ah! ¡Ah! Uh oh Uh oh Me van a matar idiota apúrate Necesito vida urgente Uh oh Ya Maldita sea 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 Ya Ya Ok despeja la zona como lo hago eso Tengo armas ya o que Ok Ya estoy perdiendo mucha vida Toma esto Ok Perfecto damelos Que tenemos Ok vayamos de aqui Disparar cañones Para cohetes Ok Solo tengo cohetes Vamonos de aqui Oh my god Mad Idiota ven aqui Oh no Oh no Tomadas asquerosos Oxuum En serio No No Mierda A ver a ver a ver a ver No tengo No tengo O que esta pasando intenso A ver a ver a ver a ver a ver La verdad es que no, porque no tengo como usar esto A ver, a ver, a ver Dame vida, dame vida, dame vida, vámonos Oh, venga ya Oh, eso se tiene que estar Recargando, vaya mierda Tomad esto Oh, yeah Ok, es hora de hacer mi trabajo Yeah Tomad, malditos Terminators Tomad, malditos Terminators Oh, oh Oh, no, 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 bueno Jodete Malditos alienígenas Yeah Escapa de la cárcel Pues vámonos de aquí de una vez Escapa de la cárcel Por favor, que sea rápido No tenemos mucho tiempo Matt, ven aquí, idiota Oh, mierda Malditos Oh, no, malditos Terminators Muérete ya, malditos Terminators Malditos Malditos Genial, donde hay más Oh, oh Tomar esto Oh, oh Por allá Tenían que ser estos malditos Malditos Oh, yeah Malditos Oh, miércoles Oh, no No te dejo, no te dejo hacer eso Genial, ahora solamente me quedan los puros torsos de estos idiotas En serio ¿Qué es matarme así? Matt, espero que estés a punto de defenderte porque estamos a punto de morir Genial ¡Entrate abajo, Matt! ¡Entrate abajo, Matt! ¡Kensi, apúrate! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Voy a morir aquí tú también! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok, tenemos a pocos y tenemos muchos problemas ¿Dónde hay más? ¡Tomar eso! ¡Y eso! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mierda! Hay que ir a hacer nuestro trabajo ¡No, Matt! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Vienen un montón de robots! ¡Oh, rayos! ¡Aja! ¡A ver, a ver cuántos robots hay! ¡Oh, oh! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Ah! ¡Necesito vida! ¡Necesito vida! ¡Necesito vida! ¡Necesito vida! ¡Necesito vida! ¡Ya te digo, idiota! ¡Pero ahorita no tengo mucho vida! ¡Que digamos! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ay, rayos! ¡Aja! ¡Ya no tengo balas! ¡Oh, no! ¡Esto es malo! ¡Rápido, rápido! ¡Llega hasta la nave! ¡Vámonos, Matt! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Las armas ya no funcionan! ¡Uy! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sube! Ok. A ver si podemos hacer algo. ¡Ay, mi culo! ¡En serio me está doliendo! ¡Ya pasamos una hora sentados! ¡Están en nuestra caja! ¡Venga a los turistas! Ok. ¡Yo me encargo de las balas! ¡Esto es malo! ¿Puedo mover esto? ¡Ah, sí puedo! ¡A ver, a ver! ¡Ah, la habilidad ha muertado! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Miércoles! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Joder! ¡Es en serio! ¡Ay! ¡A ver! ¡Casito la agarro! ¡Casito la agarro! ¡A ver! ¡A ver! ¡Joder! 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 ¡Oh, no! ¡Uy, Dios! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Esto es malo! ¡Pues no le hacen ni un puto rascuño eso! ¡Y la nave se muere! ¡Oh, rayos! ¡Oh, mierda! ¿Alguna idea? ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo están disparando a mi, Wild. ¡Oh, mierda! ¿Dónde hay más? ¡Lo que tú digas, animal! ¡Ahorita estamos a punto de morir! ¡Oh, rayos! ¡No lo alcanzo! ¡Vamos a llegar a un lugar seguro! ¡Hacenlo! Ok, creo que lo perdimos. Estoy en frente de un camino de pasaje. Necesito un minuto para abrir la puerta. ¡Apúrate, Kinsey! ¡Oh, mierda! ¿Qué está haciendo, Kinsey? Ok, listo. ¡Suscríbete el panel a la izquierda! ¡Apúrate! 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 ¡Ahí ya está! ¡Ahora qué! ¡Apúrate! 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 ¡No lo sé! ¿En serio crees? ¡Apúrate! Las misiones de lealtad. Las misiones de lealtad quedan disponibles en las misiones. Cuando descartes a alguien de la simulación completa, estas misiones concedan superpoderes o ser personas de simulación. Vale. ¿En serio creen que Matt, que... ¿En serio creen que Johnny esté vivo? Yo no lo sé. ¿Ustedes lo creen? ¡Lo sabremos en el siguiente capítulo! Espero que os haya gustado este gameplay de ZenRow. A mí me está un poquito, no sé, dando algo de choque. Pero bueno, vamos a ver las misiones. Lectura de an... Anomales... Anorm... Anomales. Busca la fuente de lectura. Lealtad de anochecer. Super colega. Matt Miller. Refugio. Heater Lines. Ok. Esto es para conseguir refugios y otra cosa que hay por acá. Bueno. Espero que os haya gustado este gameplay de ZenRow 4. Nos vemos hasta la próxima. ¡Vamos a por Johnny Cage! ¡Yeah! ¡Chao!